Para vidas y poquete, todo el mundo se llamará Vidas, vidas, vidas Chala que carza milas, eso que carza milas Vidas, vidas, vidas Chala que carza milas, eso que carza milas Vidas, vidas Chala que carza milas Vidas, vidas Vidas, vidas Chala que carza milas, eso que carza milas Chala que carza milas, eso que carza milas Chala que carza milas, eso que carza milas No hay que ser, no, no, no Chala que carza milas, eso que carza milas, eso que carza milas Por el orquesta